Hoy le se ve con el envío de Dios, alabando por el Señor, alabando por el corazón, con el corazón bendió por el Señor, salió en la verdad de la madre de Dios. Alabando por el Señor, alabando por el Señor, alabando por el Señor. Amén. Amén. Si delante de sus ojos, cuando nos parecemos, aquellas al Señor. No lo hubiera creído, no lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar. No lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar. No lo hubiera creído, que Dios me quisiera amar. Si delante de sus ojos, cuando nos parecemos, que Dios me quisiera amar. ¡Gracias! 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 El desierto El desierto El desierto Los vientos del desierto La cumpea Obrina secado Y mi gracia Puede estar A la morir Pero si vales poco O si no va a entrar Del cielo El desierto El desierto Obrina secada Obrina secada Obrina secada El desierto El desierto El desierto El desierto El desierto ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!